Mira bien las angostas, como viven en unidad No se dividen ni se separan, todo lo pueden conquistar Voy a servir a mi Señor con todo el corazón y devoción Porque me ama, mi Dios me ama Voy a servir a mi Señor con todo el corazón y devoción Porque me ama, mi Dios me ama Una salsa ardía en la cima del Sinaí Y a mis eslavos le decía, a mi pueblo debe sí Voy a servir a mi Señor con todo el corazón y devoción Porque me ama, mi Dios me ama Voy a servir a mi Señor con todo el corazón y devoción Porque me ama, mi Dios me ama En el nombre de Jesús, todo lo puedo conquistar Voy a servir a mi Señor con todo el corazón y devoción Porque me ama, mi Dios me ama Voy a servir a mi Señor con todo el corazón y devoción Porque me ama, mi Dios me ama Voy a servir a mi Señor Voy a servir a mi Señor